Hola, pues aquí de nuevo. En esta ocasión te voy a explicar, o más que explicar, te voy a dar algunos consejos para que puedas llevar a cabo la redacción de tu monografía. ¿Estás listo? Pues pon atención a la presentación que te he preparado. La redacción de la monografía. Algunos consejos. La parte a veces más complicada cuando realizamos un trabajo de investigación o cuando llevamos a cabo una monografía es esta precisamente, la parte de la escritura. Sin embargo, hay algunos aspectos que nos pueden ser de gran ayuda para facilitar esta labor. Vamos a verlos. La redacción o escritura del texto. Sabemos que es para muchos difícil escribir. Sin embargo, si no comienzas o no practicas la escritura, esta no va a mejorar. La escritura es un proceso y como tal es algo que tenemos que estar constantemente practicando para cada día ser mejores. Algunos consejos que te voy a dar son los siguientes. En primer lugar, realiza fichas de resumen, de comentario, de cita textual y de cita parafraseada. ¿Por qué? Porque esto te va a ayudar a tener la información a la mano. Para que posteriormente tú, una vez que hayas ordenado las fichas, cuando al mismo tiempo hayas finalizado la investigación, puedas tener esa información a la mano y en orden. La forma de elaborar las fichas, ¿cómo? ¿Cómo es la forma de la elaboración de las fichas? Pues esta va a depender del sistema de citación que tú elijas. Por ejemplo, si has elegido APA, APA te va a dar ciertos criterios para elaborar las fichas textuales. En APA habrá citas largas y citas cortas. Entonces, unas van a estar enfatizadas en el autor y otras van a hacer énfasis en el texto. ¿Qué quiere decir esto? Pues que si tú elegiste una cita textual, aquella donde tú no modificas nada, sino que tomas tal cual el texto, el fragmento, así como lo dijo el autor, Si tú lo que quieres es recalcar la importancia del autor, la información del autor del año o de la publicación donde aparece esa frase o ese fragmento va a ir en determinado lugar. Y si tú decides que lo importante no es el autor, sino lo que éste dice, esta información irá colocada en un lugar distinto. Las fichas parafraseadas, recuerda que es una paráfrasis, es hacer una reelaboración de la idea con tus palabras. En este sentido, las citas parafraseadas también, en el caso de APA, hay citas cortas y citas largas. Y estas van a depender de cómo tú elabores la paráfrasis. Y al mismo tiempo, también, si tú quieres hacer énfasis en el autor, o si por lo contrario quieres hacer énfasis en la idea que presenta ese autor o esos autores. Las citas de resumen o las citas de comentario son aquellas en donde tú vas escribiendo tus opiniones o vas elaborando resúmenes de lo que vas leyendo. Es importante la elaboración de estas fichas. Repito, porque nos van a ayudar a tener la información ordenada. Hoy en día no necesariamente se tienen que hacer en tarjetas como estas que tú ves. Se pueden hacer de manera electrónica. Otro consejo. La escritura. Escribe párrafos cortos y opta por exponer una sola idea en ese párrafo. Sobre todo cuando comienzas a escribir. Es mucho mejor elegir oraciones simples, oraciones claras, párrafos cortos y que en este párrafo se exprese solo una idea. De esta manera irás organizando tus ideas y no tendrás un caos o un cúmulo de ideas que después no tendrán conexión. Ahora, muy importante, da crédito. Cuando la idea no sea tuya, cuando la frase o el texto no sean tuyos, di de quién es, de dónde obtuviste la información. Esto es mucho más sincero y es una práctica que sí debemos llevar a cabo contrario a la otra. La otra es el plagio. Cuando tú copias y pegas y no indicas de dónde tomaste la información, eso es cometer plagio y eso es un delito. Emplea citas textuales y parafraseadas para fundamentar tus ideas. No copies y pegues. Aquí tienes una imagen de un ejemplo. Tenemos dos párrafos, párrafo 1 y párrafo 2 y en cada uno de estos párrafos hay señaladas o señalados algunos aspectos. Vamos a leerlos. Las competencias transversales son fundamentales en el desempeño laboral de los informáticos. Cada día cobran mayor relevancia a la hora de postular a un empleo, por lo que resulta de gran importancia el desarrollo de estas en las distintas instituciones. Aquí hay una idea original, está formulada por el autor del trabajo, pero en el párrafo 2 tenemos una cita textual, que como te dije, la cita es tomar la idea tal cual como la encontramos y trasladarla a nuestro texto. Si tiene más de 40 palabras es una cita corta y estará referenciada de una manera particular. Si tiene más de 40 palabras será una cita larga. En este caso, observa bien. Al final es una cita con énfasis en el texto, no en el autor, y por lo tanto no se pone al inicio de la cita, sino se pone al final. Si fuera lo contrario, si la idea fuera, si lo importante fuera enfatizar quién lo dice, es decir, darle crédito o el mayor peso al autor, iría primero estos datos que observas al final, en azul, irían primero el nombre del autor y la página o el año de donde estamos tomando la información. Un aspecto muy importante es el borrador. Realiza un borrador y vuélvelo a escribir o a corregir cuantas veces sean necesarias. ¿Por qué? Porque el borrador nos va a permitir tener una idea de cómo va a quedar nuestro trabajo al final y también nos va a permitir poder ir haciendo correcciones. Los aspectos formales también son un elemento muy importante de un trabajo. A veces mucha gente piensa que no es necesario. Sin embargo, la presentación dice mucho de ti. Cuida la limpieza y en general la tipografía. Usa el mismo tipo de fuentes, es decir, que el tipo de letra, que los espacios, que las sangrías, entre otros aspectos, sean uniformes y que tu trabajo esté ordenado y limpio. Y finalmente, ¿qué otro lea es bueno? Si es posible, da tu trabajo a otra persona, a un amigo, a un familiar, a un compañero, para que lo lea. ¿Por qué? Porque generalmente cuando alguien más lee nuestro trabajo, va a notar errores que nosotros no hemos visto. Estos comentarios te pueden servir para pulir, para perfeccionar y limpiar tu trabajo. Y al final, estarás satisfecho y habrás logrado el objetivo. Realizar la investigación y presentarla de manera adecuada. He concluido con la presentación del tema. Como ves, la parte de la redacción o de la escritura no es un trabajo sencillo. Pero en algún momento debemos empezarlo. Y entre más pronto comencemos, será mucho mejor. Te deseo suerte en la investigación y en la elaboración de tu monografía. Hasta pronto.